Para poder morir hay que vivir, para poder vivir hay que morir. Y al de estar vivo, lo mejor, es ser productivo, si no, la muerte, te pesará. ¡Gracias por ver el video! La vida sin amor no vale la pena. En esta vida hay que amar a alguien antes de morir. A la muerte le pega con cada segundo que vive. A la muerte le pega con cada beso que da. Hay que pegarle a la muerte, hay que pegarle para vivir. Para poder morir hay que vivir. Para poder vivir hay que morir. La vida sin amor no vale la pena. ¡Oye! Espera de otro lo que otro haya hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!